Somos conscientes que el sistema educativo actual, tenemos muchos compañeros, muchos amigos que quedan totalmente exentos y fuera del sistema educativo universitario. Entonces lo que nosotros creemos y proponemos es mediante esta herramienta, que son las becas, las creemos fundamentales, para incorporar y aumentar así más los estudiantes que se insertan en la universidad pública y a su vez promover el desarrollo de esos mismos estudiantes y a su vez de lo que ya se encuentran inmersos en el sistema. Respecto de lo que es este petitorio formal a Bullrich, ¿hay algún dato de antemano, se maneja alguna versión extraoficial respecto de cuál puede ser la reacción? La verdad que nosotros nos esperamos una reacción bastante positiva. Sin ir más lejos, hace unos días atrás se aprobó en la Cámara Parlamentaria que va a haber un incremento en cuanto a las becas. Lo que nosotros como movimiento estudiantil, la FUA y todo el amplio del movimiento estudiantil nacional, le va a presentar no solo el aumento, sino como te decía con anterioridad, el aumento presupuestario de las becas ya asignadas, ya existentes, sino también aumentar, como decía también antes, el amplio espectro y los beneficiarios para el año entrante. No sabemos bien, yo creo que la reacción debe ser y va a tener que ser positiva, sino el movimiento estudiantil va a ser el primero a estar al pie del cañón y a la cabeza en ceder y continuar con este reclamo. En este contexto también analizan como movimiento estudiantil, debaten respecto de cuál es la realidad presupuestaria para las universidades a nivel país. Totalmente, la situación, bueno, todos la conocemos, somos miembros de la comunidad universitaria, pero también de la sociedad toda, digamos. La situación en la cual nos vemos inmersos hoy en la actualidad es bastante significativa. Sin ir más lejos, venimos con marcha y movilizaciones en tanto en el nacional, también así como en el local, acompañando por todos los claustros estudiantiles, docentes, no docentes, graduados y autoridades universitarias y somos conscientes, digamos, que la situación no es la mejor que se está, en cierta manera, queriendo atentar en contra de la educación pública y somos nosotros los que vamos a estar dando el puntapié inicial para favorecer más y mejor educación pública en el país.